Hola, hola mis precios y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy muy bien El día de hoy te traigo tres opciones de outfits que la verdad yo me divertí muchísimo a la hora de grabar Ya que estos outfits fueron inspirados en mis etapas pasadas que era cuando me vestía de gótica, emo, rockera Esta vez me quise inspirar no vestirme totalmente rockera o gótica o emo, no Simplemente una inspiración en traer como que cruces, cadenitas, cosas oscuras Y bueno pues espero que te guste Ya sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram, nos vemos en el siguiente video Oh y también me verás mi cabello un poco más alborotado porque yo cuando estaba en esas etapas Traía mi cabello completamente de leoncita, súper alborotado y eso me gustaba muchísimo Así que hay que recordar esas épocas y bueno pues ahora sí no se diga más y te dejo con el video Cuídate, bye! En este outfit me inspiré cuando yo era mi etapa emo con las cruces en el suéter, es de wet seal, la camisa por debajo a cuadros que se me hace muy linda Es de Forever 21, mis pantalones básicos de Forever 21 Y los converse que nunca me faltaban en todos mis outfits en esa época Así es que aquí yo quise juntar y recordar viejos tiempos a un estilo muy girly ¡Suscríbete al canal! Este outfit me lleva totalmente a mi pasado recordando esos tiempos que me vestía bien rockera Ya que esta chamarra era de mis favoritas, es de Hot Topic con negro, con esas estoperolas que se ven súper lindos La blusa que es muy sexy con esta cruz por el frente y por detrás es muy transparente o enseña mucho Es de una tienda local Los pantalones que son muy cómodos son de Forever 21 Y los zapatos son de una tienda local, negros con unos detalles en plateado que lo hace verse muy lindo, cute y sexy a la vez un poco rockero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuero o la piel nunca puede faltar en este tipo de estilo Así es que yo aquí estoy usando este blazer que es de Forever 21 La blusa gótica, es un estilo gótico, es de G by Guess Los pantalones en tipo piel, cuero, son de H&M y los mismos zapatos de una tienda local Este outfit es como femenino pero a la vez con su lado oscuro ¡Suscríbete al canal!